Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de Taekwondo y TF en Simplemente Corrientes. Bueno, este fin de semana me ocupé de reunirme con diferentes personas que van a trabajar, ya están trabajando con vista a la organización del Mundial 2017 en Corrientes. Falta mucho, pero seguramente el trabajo también es muy arduo. Falta mucho, pero no tanto. Los años pasan muy rápido y obviamente que son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta, entonces vamos a formar distintos comités que se van a ocupar de la organización del torneo. Uno de ellos va a ser la parte de hotelería, alojamientos y también el traslado de los competidores de los hoteles al Club de Regatas y también ahí están previstos paquetes turísticos para aquellos competidores que vengan y que quieran visitar, por ejemplo, los estereos liberales, las cataratas del Iguazú, los lugares de pesca de paso a la patria y todos esos lugares naturales que tenemos cerca de Corrientes. ¿Esto ya tiene fecha cierta? Bueno, nosotros tenemos anunciado del 10 al 13 de agosto del 2017. Estamos viendo bien porque queremos que coincida en una fecha acorde con las vacaciones de Europa, porque mayoritariamente son los países de Europa los que van a venir, entonces tenemos que facilitarles de que sea en sus vacaciones para que no tengan problema de traslado y puedan estar el mayor tiempo posible en Argentina. ¿Se esperan cuántos competidores aproximadamente? Bueno, en realidad vamos a andar en un promedio de 800.000 competidores, que es lo que generalmente convoca un campeonato mundial. Ahora en Inglaterra, entre las categorías de Danes y Goop, se estuvo en un promedio de 900 competidores más o menos. Acá podría haber mucho más, pero en Argentina se van a hacer selectivos y van a competir solamente aquellos que clasifican en la selectiva. ¿Infrastructura hotelera entonces de Chaco y Corrientes? Chaco, Corrientes, Pasola Patria, que son los lugares más cercanos y la mejor hotelería que podamos conseguir, porque a ellos la moneda les facilita, ellos tienen recursos, no tienen problemas como nosotros y siempre van a pedir lo mejor y tenemos que dar lo mejor que tengamos. Seguramente iremos adelantando a la teleaudiencia más detalles de la preparación de este mundial. Sí, sí, seguro, pero ya no pusimos en marcha tal cual habíamos prometido que si ganábamos la sede nos íbamos a poner a trabajar inmediatamente y es lo que estamos haciendo.